Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una triada alemana compuesta por un bisonte europeo Un gamo y un corzo diamantes Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos 30 y si no, vamos a echarnos un poquito de eliminador dolor Porque ahí delante tenemos un bisonte Pero no puedo ver que nivel es A ver si se activa la E, no me deja Se levanta el bicho Vemos que es un nivel 5 Peso máximo Así que vamos a ver si podemos hacer el lance Ahora no, que está de espaldas Ahora va a ver que se gira nada al flanco Vamos a coger el 300 Vaya, se nos mete detrás de la roca Así que vamos a tener que ir avanzando despacito A ver si subimos esta pequeña cuesta Y podemos hacer el lance A perrete lo tengo castigado hoy en la perrera Porque antes he estado cazando Bueno, intentando cazar gansos Y la verdad es que me los espanta a todos Así que lo tengo un poquito castigado Luego lo sacaré Y a ver que tal se nos da el lance sin perro Vamos subiendo A ver si podemos Ver ya nuestro animal No, no Todavía tenemos que subir un poquito más Vamos a ver Vamos despacito Todavía tenemos que llegar a las huellas suyas Que están a unos 20-30 metros Así, más o menos Así que continuamos despacio subiendo Ya vemos ahí las huellas Donde estaba descansando Nuestro bisonte europeo Vamos a ver si podemos llegar aquí a lo alto Y tener una visión de De la pequeña mesetita que hay arriba Vamos a ver Escuchamos otro Otro bisonte Una llamada de advertencia Que no se habrá visto ¿Hubo olido? Bueno, olido no Porque cuando nos hemos echado el El eliminador de los Vamos a ver si lo vemos ya Estas son sus huellas Vemos que van dando Tranquilo Vaya Ahora nos dice que Que ha visto las huellas esta mañana Madre mía A ver si desactivo la opción esta En las opciones del juego Porque la verdad que es molesto Al principio te viene bien cuando juegas Vamos a ver Mira si ahí lo tenemos Sigue la espalda A ver si se nos girará A ver si se nos ha girado Vamos ¡Vamos! 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 ¡Uy! Que se viene para nosotros Quita, bicho Quita Nos echamos a un ladito Sale corriendo No, pero ese animal No, pero ese animal está muerto Está muerto Porque lo hemos dado en todo el pulmón Y ya vemos como ha caído Y ya vemos como ha caído Vamos a recogerlo A ver la puntuación que nos arroja Si estuviera perrete hubiéramos dicho que fuera por él Pero bueno Vamos nosotros sin perrete Como está castigado Un diamante 286,10 Madre mía Que bicharraco Es el diamante Más grande que he cazado Madre mía Vamos a guardarlo Y vamos a ver el mapa Voy a poner el mapa La zona que lo he cogido En el lago de Tichino Aquí abajo Lo veis Esta es la zona Que es una muy buena zona De visonte Una de las tres zonas De visonte Que tiene esta reserva Y vamos a A ver si vemos otro animal Y si no Pues nos seguimos a otra parte A ver que Que nos depara la jornada de caza hoy Perrete ha detectado Unas heces de gambo Justamente ahora mismo Vamos a ver si podemos localizar el animal Mira ahí lo tenemos Que con el Tichino Más bonito Mira un nivel 5 Media Vamos a hacer el lance Con el Tichino De los 6 Y abatir Ahora perrete Que venga busca Ya le hemos quitado castigo A perrete Que como he comentado antes Espalta a los gansos No vale para cazar gansos Os lo recomiendo Que cuando cacéis gansos No juguéis con el perro Puesto que lo ven y se espantan Así que ya me está llamando Perrete Vamos a recoger a nuestro Nuestro gambo nivel 5 Que tiene una tuerna muy bonita Que si perrete Que ya te he escuchado Está muy bien Has hecho tu trabajo Así que venga siéntate Que te vamos a felicitar Venga Muy bien Lo estás haciendo muy bien Te has entrado muy bien El descanso de la carrera Así que vamos a dar un poquito de luz Vamos a ver la cuerda Que tiene Vamos a intentar hacer una foto Aunque va a ser complicado Porque está ahí abajo Entre Entre la maleza Vamos a ver si nos podemos Acercar así tumbados Para hacer la foto Pero antes de la foto Voy a poner el mapa Para que veáis la zona Donde lo he cazado Aquí en el centro Lo veis Muy cerquita Del lago que teníamos Antes del bisonte Y ahora si vamos a hacer la foto Ay que poquita luz hay Bueno Una foto Vamos a ponernos un poquito Así de pie Y vamos a ver si podemos Hacer otra De esta posición Acercamos Y la cuerda sale Pero muy bien Ya tenemos nuestra foto Y ahora si vamos a recogerlo Un diamante 258 puntos Vaya con la venta Que preciosidad El dama-dama Es el nombre científico Del ramo Así que Vamos a ver su puntuación Un diamante Por poquito Pero un diamante La verdad que tiene una cueva muy bonita Vamos a disecar nuestro animal Y a ver que encontramos por aquí Y si no seguiremos avanzando Hacia el norte Como que también que todo el lago Hacia arriba Hacia el puente De Helmshof O como se diga en alemán Y a ver que encontramos Por allí No vemos nada más Venga parrete Vámonos Llevo un rato persiguiendo A un corto nivel 3 Que salió espantado A ver si lo localizamos Llevo unos minutos Mira ahí lo tenemos ya Que cuerno más bonito tiene Para ser todo un animal tan pequeñito Vamos a hacer el lance con el solo Quien apuntamos Y Ha caído La verdad que lo vi antes Pero A la lejanía Pero se espantó No sé por qué Si es que me olió Hice ruido O O qué fue Pero bueno Ya sale parrete A A buscarlo Le ha sentado muy bien En descansar parrete Ahora está más obediente Vemos ahí la Pasación energética Ya nos llama Escuchamos un venado A una hembra Una hembra de ciego Así que no No vamos a hacer caso Ya estamos A ver Todo muy bien Perrete Venga Perrete Siéntate Que luego te ponemos En los botones Y yo Y vamos a hacer una foto Que cuerno más bonito tiene Vamos a ver A ver si guardamos bien la foto Ahora Ya está hecha la foto Y vemos el diamante 83,80 Que cuerno más bonito Y más pareja La verdad La verdad Es que Bueno Además ahora Quiero Comentaros que estamos En la época De recepción del corzo Así que los que Podéis ir a cazar el corzo Que tengáis muy buena suerte Os voy a poner también El mapa ¿Veis donde estamos? ¿Veis donde estamos? Al lado del puente De De Ersof Me parece que se llama así Que no sé Yo en alemán no se me da muy bien Veis la zona donde Donde lo he cazado La verdad que he cazado Muchos corzos Muchos corzos Había Pero eran corzos pequeñitos Y bueno Vamos a felicitar a la perrete Que se lo ha ganado Vamos perrete Venga Una galletita Que te estás portando muy bien Después de haberme Espantado a los galsos Así que Vamos a ver si Encontramos algo más Y si no Nos iremos a A otro lado O nos vamos a montar El vídeo Con lo que hemos cazado Así que No vemos nada Pues Nos vamos Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena gafa Hasta la próxima